¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Estuvo bien? Un nuquete de humo de primera, mirá. Se estaba viendo lo mismo. Mirá, 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 mirá esa calavera. Bueno, ¿sabés? Me tirás... Nochilla, brilla. Muy bueno. Chicos, tomen asiento, pónganse como amigos de la casa. Amigos de la casa. Amigos de la casa. Vos sos re seguidor de ellos, Juani. Y es que ya tengo una relación con ellos, entonces... Hoy es el momento para que ustedes los conozcan más que yo. Yo los conozco. Juani, ya había hecho una nota con Alpedo. Y para primero, ¿por qué el nombre Alpedo? Claro, claro, claro. Contámelo y después seguimos hablando. Primero, el principal, nunca me imaginé que iba a llegar a tanto con la cuenta. Por eso le puse el nombre. Pero es algo común que dicen los argentinos todo el tiempo. Perdón, me voy a cruzar. Quiero preguntarles a las chicas. Hacé lo que quieras, Estefo. Voy a agarrar el mic. Nada que ver esto. Estoy manejando el programa. Ahí está. ¿Los siguen a los chicos de Alpedo y Humor de Primera? ¿Los conocen? Mirá. A veces también en la lupita, ¿viste que te aparecen? Ah, mirá qué bien. A ver acá los chicos, ¿los siguen? ¿Quieres saber eso? Yo los sigo. ¿Los seguís? Sí, admito, los encontré también en la lupita y los sigo. En la lupita les aparece. En la lupita, ¿viste? También, ah, bueno, los conoce todo el mundo al final, ¿viste? ¿Aparecen en la lupita? ¿Uno aparece en la lupita por cantidad de videos que uno sube? No, a medida que se va viralizando, pero hay un video, aparece más con exposición. En este caso, en la lupita. Según la cantidad de comentarios, la cantidad de likes que tengan la publicación. ¿Ustedes son amigos o nada que ver? Sí, nos conocemos. Más o menos, sí. O sea, y hay buena onda. O sea, más o menos, no es que nos juntamos los fines de semana a tomar algo. Pero los dos somos de La Plata y vivimos aquí en su cuadra. ¿Nunca se chorearon un video, por ejemplo? Seguramente. Como Pica y Chelo, luego compartir. Amigo, hay una delincuencia en las redes sociales. Muchas veces a mí me piden que busque, por ejemplo, a protagonista de los videos que sube mi amigo acá. Ahí está. Chicos, ahora, es muy difícil lo que hacen cuando tienen que buscar a los protagonistas de los videos virales. cómo hacen, cómo llegan la gente cómo los ayuda y yo armé como si fuera un programa de televisión en mis historias en las que salgo hablando y digo bueno vamos a buscar al protagonista de tal video, yo voy o sea subiendo las pistas que me va pasando por ahí uno me dice, che lo vi en tal lado o lo conozco, pará perdón Emma, vamos a aclarar una cosa antes, Emma Alpedo antes tenía 600 mil seguidores, hace un par antes de empezar a buscar a los protagonistas no tenía 200 mil él empezó a buscar a los protagonistas de esos videos virales, los que nos llegan a nosotros por Whatsapp y ahí la cuenta empezó a crecer ahí empezó a explotar, sí, porque se fue recomendando un montón, o sea la gente estaba fascinada porque era algo nuevo, no era algo que se veía viendo generalmente las páginas de meme van subiendo casi siempre los mismos videos o se viraliza y empieza a aparecer por todos lados, pero que se busque al protagonista de un video, que mande saludo para los seguidores de Me Cuenta no se veía visto yo quiero ver eso, quiero ver el video de cómo busca a los protagonistas vamos a verlo, mirá ¿Cómo te llamás vos, mi amor? ¿Yo? Sí, vos, mi amor ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Yo? Sí, vos, ¿cómo te llamás? Fabricio ¿Cómo? Fabricio Fabricio Ah, le habían dicho Fabricio ¿Te llamás vos? Sí, porque porque si mi papá me deja Ah, si el papá lo deja se va a llamar Fabricio pero vos ¿Pero cómo te llamás? ¿Yo? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Fabricio Fabricio ¿Quién te quiere llamar Fabricio? Me habían dicho que te llamás Bruno vos Se llama Bruno y se llama Fabricio Bueno Fabricio ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? Es muy complicada la comunicación ¿Cuántos años tenés? Tres años Muy bien Ahí va Mirá Lo vimos todos en las redes Nos subiste este video y después con el Alpedo Army se armó la búsqueda La búsqueda ¿Cómo fue eso? La famosa búsqueda épica que inventamos con Alpedo Army O sea, yo comparto el video este en mi historia y empiezo a buscar pistas de lo que venga O sea, me dice no, lo conozco era de... porque en el video dice soy de Murphy que es un pueblo no me acuerdo ahora si es de Santa Fe ¿Dónde es Pochettino? Claro, bueno Ahí se están ayudando en la contra pero no se ayudan Claro, acá la tiré Son 5.000 atletas hay 10 jugadores imposible La décima control en ese tema fútbol la tiene clarísima Bueno, vos le pedías ayuda a la gente Claro, decía que era de Murphy entonces empezó a aparecer gente de Murphy y me decía no lo conocemos igual de acá ¿Se habrá mudado? Resulta que se había mudado Termino estando en Beno Aotuerto me terminó escribiendo la hermana me dice es mi hermano qué sé yo pero no tiene Instagram tiene Facebook ¿Cuántos años tiene hoy ese nene? Creo que 20 y pico Ah, creció Sí, sí, sí ¿Cuál fue el que más te costó encontrar? Y venía pisteando como un campeón el del video que estaba en Crónica TV Juan Noel porque no o sea, primero que hice un piste como un campeón me gusta la característica es lo que dijo Claro Ya sabés quién es No, porque en el video no se le ve la cara primero está el tipo tirado en el piso con un poco de sangre en la cara y no se le ve prácticamente Así que estuvimos no sé como dos días buscándolo buscando pistas qué sé yo hasta que apareció tiene una verdulería no me acuerdo dónde Mirá Conseguimos el saludo también porque eso es otra cosa que hacemos o sea cuando les encontramos les pido que se grabe un video mandando saludos a los seguidores del Alped Perdón ¿Y te pasó que algunos son mentiras? Sí, me ha pasado me ha pasado pero terminamos encontrando al oficial así que desmentimos digamos lo que habíamos encontrado antes ¿Pero te pasó que lo subiste y no era? Sí, me ha pasado me ha pasado ¿Y cómo te diste cuenta? La gente te decía No, porque después aparecía el original y comparábamos y todo Sí, porque si no aparece el original olvídate que me doy cuenta ¿Qué van a hacerse pasar, no? No se pueden identificar Ahora, si hablamos de perlas deportivas hablamos de uno de primera y es espectacular para el fanático del fútbol no puede despegarse de tu página Bueno, la verdad que gracias por el elogio pero nada el fanático del fútbol más no se puede despegar por los comentarios a la gente le gusta entrar a bardearme se divierte ya hace 6 años que hago esto entonces la gente se divierte con entrar a ponerme dejar de robar memes no te va a seguir Messi todas esas cosas que la gente se divierte y a mí La otra vez la otra vez Tommy subió una foto de Messi y la gente te ponía Messi no te va a seguir Messi no te va a seguir y ellos no entienden que mi cometido mi negocio entre comillas así que la gente comenta y se enoje esto es como una ruleta rusa vamos a decir cuántos seguidores tienen que no lo dijimos Emma yo un millón y medio y yo 570 una pregunta chicos porque yo los empecé a toquear a ver ¿por qué tienen la cuenta privada? es verdad no entiendo por qué tienen la cuenta privada se ríe es un truco no me lo contesten ahora vamos a ver un video de humo de primera para que veas vos en casa de qué se trata mirá gufa gufa dale 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 gufa 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 ¡Ahhh! 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 ¡La bebida de otro lado, se casan los dos! Hugo, se ven una tormenta, entraste los bichos. Sí, entre la vaca, el burro, el perro o el gato... ¿Y la gallina? ¡Que van a afuera! ¡Jajajajajajaja! ¡Hijo de puta, que van a afuera! ¡Ahhh! 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 No, esto no es coca, papi. Es campero el tío, mira. No, 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 papi. No, no es tuyo, papi. Eh, Kevin. Oh, coca. Si, pero es campero. Ya, pero me fui. Te quedás, te colgabas mirando videos y después vas a otro y no parás. El último lo encontraron. Yo lo encontré, sí, sí. Me muero, perdón, Juani. No, no, no. Es más, me sé el Instagram de memoria, es axel1995paez, así que... Síganlo. Eso es algo que tiene Emma, se sabe los Instagram absolutamente. Preguntarle a quien quiera, se lo sabe de todo de memoria. El tema es que, claro, la gente me pide, buscate a este, y me dice, por ahí, todo el tiempo está llegando gente nueva, son como 7000 por día que van llegando, y por ahí te dicen que busque a uno, que ya lo busqué hace un montón. Claro. Entonces, lo mejor que tuve es aprenderme el Instagram de memoria y decirle, no, mirá, ya lo encontramos. Es él. Che, pará. Si alguna vez necesitas buscar a alguien, yo te ayudo a publicar, porque a mí me re divierte. Me re divierte esto. Claro. Escuchalo, la cantidad de señores que tienes. Conta conmigo. No, pero Tommy es un personaje que, a ver, el folclore del fútbol tiene muchos videos muy graciosos, muy divertidos, pero también, Tommy, has ido subiendo otras cosas que quizás no tenían contenido deportivo. No, yo siempre explico que, como yo tengo que hacer que la gente se enoje, que la gente hable. Me muero eso. Yo tengo que ir al choque, ¿me entendés? Que la gente hable, ¿me entendés? Entonces, voy a ponerle un día, pones, qué sé yo, que con Messi no, pero con algún jugador es el mejor y al otro día el peor. Me pasó hace poco. Panqueque, te dicen. Claro, sí, comenten. No, me pasó hace poco con San Lorenzo. El peor equipo de campeonato fue San Lorenzo. Por ende, ¿quién fue el peor técnico? Almirón. Almirón. Entonces, una publicación, le ganan un partido huracán, por penales, horrible el jugador de San Lorenzo, y pongo, y algunos lo critican, es el mejor del fútbol a tener. Y un viernes a las 11 de la noche, 800 comentarios, dale. Y yo, clean caja, dale. Taca, taca. Estás revelando el truco. No, es que se van a enojar más mañana. Ah, perfecto. La tiene muy clara, chicos. Es el gran influencer, chicos, porque todos quieren tener buenos comentarios, ¿viste? Pero vos me podrías manejar mis redes tranquilamente. Eh, podemos hablar. Más videos, tenemos videos de Alpedo, mirá. A ver. Taca. Hola, muchachos. Acá en Villa Gesell, pasando un fin de semana. ¿Villa Gesell? ¿Qué Villa Gesell? ¿Por qué te juntaron ladrillos? ¿Qué Villa Gesell? Pero siempre boludeando con el teléfono. ¿Qué va a terminar si seguís boludeando? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Algún filtro para buscar videos? En realidad para publicarlos, ¿no? Y no, yo voy compartiendo, digamos, lo que me parece que puede llegar a gustar. O lo que me gusta a mí, generalmente, ¿viste? Aparecen de todos lados, son videos que por ahí me llegan a WhatsApp. Muchas veces son videos que por ahí me manda algún seguidor y me dice, mirá, este lo grabé yo. ¿Te llegan muchos videos por día? Y sí, un montón. Entre lo que es mensajes privados y lo que son correos, me llegan bastante. ¿Cuánto tiempo trabajan para su cuenta? Y no sé. ¿Qué es bastante? Y desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Contra casi todo el día. Contra tu historia. Contra tu historia de que vos trabajabas de otra cosa y hoy en día te dedicás 100% a esto. Yo estudié derecho en la ciudad de La Plata, nada que ver. Y hasta hace dos meses estaba trabajando en mi último trabajo, que fue en el Ministerio de Salud acá del Gobierno de la Ciudad. Fue un año y medio que yo vivo en La Plata. Y bueno, viajaba todos los días acá a Capital a trabajar y hubo un intervalo importante de tiempo en el que yo estaba con mi laburo ahí en el Ministerio y con lo que es la cuenta. Y a medida que la cuenta fue creciendo y me fue llevando cada vez más y más tiempo, tuve que decidir. Y bueno, terminé eligiendo esto, que es algo que me gusta mucho hacer, la verdad. Y siento que es una etapa que la quiero aprovechar al máximo. Empezaron como hobby, compartiendo y de repente vieron que era algo que funcionaba. Yo creo que empecé igual porque lo vi a él, que subía cosas en humo. ¿Vos empezaste por el hobby? Sí, yo tenía 15 años. Mirá, a los 15. A los 15 de mi pueblo. No existía Instagram. No, en Twitter. Tenía sola cuenta. Y ahí tenía más seguidores. Y al principio sí. Y gustó, lo llevaste después todo eso a Instagram. Claro, el tema es como pegó tan fuerte. Yo tengo una compañera, yo soy de un pueblo, les ama. Y una compañera me dijo, Twitter no va más, parece a Instagram. Digo, bueno, me hago un Instagram. Y la verdad que a esa compañera le debo... Mandémosle un pesa, ¿cómo se llama? Nayara, gracias por usarme el laptop. ¿En qué momento decidieron empezar a mostrarse ustedes? Porque al principio era solo de memes y videos. ¿En qué momento empezaron a aparecer ustedes y por qué? Yo empecé con lo que fue el tema de las búsquedas épicas. Claro. ¿Qué hago yo? Porque hago como una presentación y le cuento a la gente lo que vamos a hacer. Hoy en día se conoce más o menos. Y por ahí el que recién arranca y entra una historia como que va entendiendo lo que pasa. Porque yo voy contando, bueno, miren, o sea, yo busco a los protagonistas los videos que me pide la gente. Entonces, ¿qué hago? Voy sacando captura de pantalla de cada una de las personas que me piden buscar este, buscar este. Cuando junto, no sé, 50 personas que me pidieron el mismo, hago un videíto, un muestro y ese es el que vamos a buscar en ese día. ¿Y vos? Yo, una empresa, me llevó a un viaje a Rusia y cuando conocí a Messi me dijeron, te tenés que mostrar. Claro. Ya está. ¿Conociste a Messi? Claro. Y ahí arrancaste. Después quiero saber eso en un ratito porque tenemos más videos. Perdón, que te seguí en la cuenta anterior. Claro, me seguí en la cuenta anterior. En ese momento fue. Quiero saber cómo fue ese encuentro con Messi, pero tenemos más videos, podemos ver un poquito más porque son muy divertidos. A ver. Se metió un perro en la cancha. No se había encajado. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en 2013. No, no, mirá, mirá, mirá. ¿En qué algo hizo eso? Siempre entra un perro en el campeonato. En el campeonato siempre entra un perro a la cancha. En la cancha de Rosario Central. Mirá ahora, mirá ahora, mirá ahora. Y una vez pasó de que un jugador le pegó una... ¡Ay, yo no puedo ir a agarrar, claro! No, vamos a saltar dos. Es buenísimo. Pero siempre viste que a la policía como que se le escapa el perro y entra a la cancha. Y queda re tonto el policía no puede ir a agarrar un perro. Es imposible porque son muy rápidos. Y es muy gracioso cuando ves a los jugadores que lo corren y lo intentan agarrar. Y es imposible. No, no, es muy divertido. Nunca vi esto, vos sabés más de fútbol, pero nunca vi esto. Bueno, ahora, hoy en día, cuando entra... No un perro, pero cuando entra una persona no se lo muestra. La televisión no lo muestra. Ahora, con toda esta vorágine de subir videos, que la gente se suma, ¿tenías un foco, tenías un sueño a cumplir? Sí, qué sé yo. ¿Cuál era? Y tenía tres. Nada, llegar a... Bueno, yo estudiaba primero deportivo antes. Y en un momento empezaron a salir los viajes en 2017, con empresas y todo. Y dije, bueno, voy a tener que quejar, no puedo seguir estudiando. Y la verdad que, bueno, fui al Mundial, empecé a ir con viajes egresados. Y nada, estuvo bueno. Y yo quería llegar a la tele, ir a un Mundial y tener un museo de camisetas. Y conociste a Messi. Y conociste a Messi. Sí, bueno. No estaba, de Lezama a Messi no llegaba. Pero hay algo que no me quedó claro. Vos dijiste, tuve que dejar porque tuve que viajar con empresas egresados. Vos tenías otro trabajo. No, la facultad. Por la facultad. Claro, yo dejo la facultad para empezar a viajar eso. Ok, pero igual todo tiene que ver con todo. Porque de los viajes después podés alimentar tus redes. Obvio. Yo voy, la paso bien, hago chistes. ¿Cómo fue el encuentro con Messi? Quiero saber eso. Bueno, a mí me llaman para ir a la presentación de la pelota. Esta marca en Rusia. Y nada, lo veo a Lionel. Y justo lo veo al Chiquitapia. Yo tenía gente común con él. Y bueno, cuando sale, yo lo sigo. Le digo, Claudio, ¿me podés conseguir una foto con Leo? Sí, dale. Me dice. Así, tranqui. Y nos metemos en una oficina ahí. ¿Quién es Claudio? Chiquitapia, presidente de la FA. Yo cero fútbol. Ok, gracias. Para la gente que no entiende cómo yo. Las manos transpiradas, ¿eh? No. No te quiero. No, no, no. ¿Qué onda? Buena onda. Buenísima onda. Yo agarro al representante de él en esa marca. Y le digo, Ricky, ¿me podés sacar vos? Y me saca dos fotos y yo digo, sáqueme una con flash. Le da Messi. Le digo, sáqueme una con flash. Le pido cinco segundos. Claro. Sale la foto. Y cuando le va a poner flash a la cámara, le digo, che, Leo, yo soy humo de primera. No sé si... Y me dice, sí, sí. Diciendo, sí, te conozco. Ni idea. ¿Vos pensaste que te lo decían? Sí, claro. Saqué la foto, molesto. Y nada, nos sacamos la foto y me intento ir del lugar y la seguridad no me dejaba. A ver, por si me iba a avisarle a alguien que estaba ahí. Y me quedo parado y él me mira y me dice, sos vos, literal, esto te lo digo, literal. ¡Wow! Y yo, sí, sí, ahí me dice canchero. Sí, sí. Esta es la mía, canchero. Nada, y ahí el chico, ah, sí, sí, te conozco. Y le digo, ¿me podés seguir? Ahí, te dijo, ya te sigo. Y me dijo, dale, dale, después te voy a decir. Y a la media hora me siguió. ¡Wow! ¡Qué maestro! Un fenómeno, un fenómeno. Un fenómeno. Tiene muchas de esas cosas. O sea, 200 personas y él, o sea, guía. Sí, sí, sí. Y una era yo. Bueno, hay muchas de estas cosas para ustedes, chicos. Me imagino lo loco que debe ser, por ejemplo, Tommy fue a cubrir la final de la Copa Libertadores que jugaron Gremi y Lanús, cancha Lanús. Claro, pero, digo, para ustedes también con lo que es la cuenta de Instagram y que leyen todas estas oportunidades, digo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten con todo esto? Digo, es como un mundo nuevo también para ustedes. Yo, para mí es como ya parte de mi vida, porque como desde los 18, que ya vivo todo esto, es como que... ¿Por qué tiene la cuenta privada? No me lo contestaron. Es el maravilloso. Pará, pará, pará. Todavía no, la gente, ¿sabés qué? Pero estás haciendo propósito. A lo último, a lo último, a lo último. Pará, ¿sabés qué? La gente se quiere reír, es domingo, estamos todos en casa, quizá después de comer todos en familia. Vamos a ver bloopers, ¿les parece? Bloopers de Alpego, mirá. No, no, pero qué puntería. No, 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 no. Lo bajaron de prepos, me parece, ¿no? El buenazo o malazo es un característico de la cuenta al pedo, para que la gente siempre ponga... Mirá. Ay, chicos, qué peligroso, me da miedo. ¿Buenazo o elefantazo? No. ¿Qué dices, Tefi? ¡No! Ahí está. Qué divertido, igual, me hace un diviso. Me va, piña, va, piña, viene. Ah, no, 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 no. Ustedes son uno de los pocos influencers, en el mundo hay una tendencia que igual, que ustedes están siguiéndola, pero que tienen la cuenta privada. ¿Por qué la tienen privada? ¿Se puede contar? Sí, se puede contar, obvio. Hoy en día sirve muchísimo más para crecer enseguida, la verdad, lo que es la cuenta privada. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, sí, porque... Depende, aclarado. Sabe un debate, sabe un debate. De todas formas ya tenés que tener una base de seguidores o no para pasarla. Vos la tenés en público y puede ser que tu video se viralice y le aparezca a todo el mundo en la lupita. Y bueno, eso genera por ahí más actividad, más seguidores. Pero también hoy en día la gente se comparte mucho lo que son los videos de Instagram por WhatsApp. Entonces, vos compartís un video de mi página, por ejemplo, en WhatsApp, si yo la tuviera pública. Y la ve toda la gente en WhatsApp, qué sé yo, pero nadie va a ir hasta el Instagram y va a decir, voy a seguir a este chico. Claro, claro. O a esta página. Pero yo puedo compartir tu video por WhatsApp si vos tenés la cuenta privada. No. No, no te aparece. O si la gente va, te aparece como que no se puede. Esa es la clave. Claro. Que vos etiquetes a tus amigos, se lo manden y ellos tengan que seguirte para... Ah, para que te pidan, pero ustedes aceptan a todos. A todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el momento que tenés que poner a aceptar miles y miles de personas? Hay trucos para eso. La verdad que yo cuando crecí muchísimo, que fue por ejemplo, no sé, en enero y febrero crecí 500.000 seguidores más o menos. Yo en esa época... ¿Qué había sido? ¿Qué había sido? ¿Qué había sido? No, ayer llegué a un millón 500.000. ¡Un millón 500.000! ¡Un aplauso! ¡Un millón y medio! ¡Qué fenómeno! Bueno, en un momento sí creo que aprobé, estaba a horas dándole de aprobar. Aprobar, 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 pero era posta. Horas que me quemaba la cabeza dándole de aprobar. Se te acalambra el dedo, viste, que en un momento de tener tanto el celular... Imagínate que yo estaba feliz, cada una que aprobaba era un seguidor. Jamás aprobaste tanta vez sin ir a la facultad. Claro, te aprobaste. ¿Y en qué momento la pasaron a privada? ¿En un momento era público o siempre fue privado? No, yo la tuve pública hasta mitad del año pasado la tuve pública. ¿Y cuántos seguidores tenías más o menos? Cuando tenía esto que decíamos 250.000 por ahí. Pero entonces, por lo que ustedes están diciendo, juegan al misterioso, ¿no? Como diciendo, te creo misterio para que entres a vos. En todos lados, uno quiere, o sea, dónde vas y si no tenés una entrada que pagar, no querés. Si es gratis, como que no. Listo, entonces ahora pongo mi cuenta privada, chicos. ¡Listo! Por ella privada y subí 5 o 6 publicaciones que generen comentarios y ahí vas a andar. Pues a la clase, me dice Carlito que vive en José Quinto y me dice, Che, la pongo privada, pues si hice una foto por semana, no te va a seguir nadie. Va a seguirte tu vecino, el que quiera ver tu cuenta. Ahí está corriendo otro video. Lo estamos viendo igualmente si querés terminar. Ah, esta es buenísima. Bueno, acá estamos. Además de ver grupos, ¿quién había puesto la heladera ahí, chicos? Vamos de primera, un saludo de todo corazón y el pase de Kiko le echó la sube. Y vamos a Newell, ¿no? ¡Vamos a Newell! Y esta copa es de leche, te la tomaste toda, te la tomaste toda, chingüengüencha. ¡Qué maestro! Bueno, salió en todos lados, te la tomaste toda, chingüengüencha, por favor. Y que ya hay una relación. Sí, ya es un amigo. Es un amigo, es un amigo. La verdad que Jairo se portó siempre de 10 conmigo. Desde el momento que lo empezamos a buscar, que salió el video, que fue hace bastante, no me acuerdo ya. Empecé a hablar con él. ¿Tenés el contacto en el celu de él? Sí, hablamos por WhatsApp muy seguido. No nos pasamos videos, muchas veces me da risa porque me pasa videos de Kiko. ¿Nos podemos hacer otra conversación? ¿Un audio? ¿Qué te dice? ¿En el audio? ¿Qué te dice, chingüengüencha? ¿De un momento? No, chingüengüencha no me dice, pero... ¿Estoy jugando un torneo en el barrio? ¿Lo podemos llamar? Estaría bueno. Hay un golazo, hay que ver cómo se escucha. Dice, estoy jugando un torneo en el barrio. ¿Puedo ponerle un audio? Sí, oye. Muy buen. A ver, no sé cuál. ¿Alguno qué te dice? Me gusta, pará. Vamos a hablar con el protagonista de Kiko. A ver, pará. Voy a poner un audio de chingüencha. Uy, guarda qué dice. No sé qué irá, pero... Subir el volumen, Tefo. Está bien, bró. La música... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, pará. Te están llamando, te están llamando. Mira, te están llamando junto por teléfono y sí, estás en la televisión. Empezó a quemar gente, cayó el FB, claro. No lo llames, que vamos a encontrar un video de mano y lo pongan a hacer. Atendelo, si querés decirle que está haciendo en el aire. Lo está llamando ese, un amigo. A ver, con este. Vos poné play. No sé qué dirá. Poné play. Ya, bró, qué caño que soy, chabón. Está bien, bró, la música, ¿no? ¡Vos mirá! ¡Te está llamando ese! ¡Ese! ¡Ese, pará! Bueno, ahí está. La cuestión es que habla, habla con los protagonistas. Si de eso se trata su cuenta, síganlos, acá los tenés, mirá a los chicos. La rompen, son muy divertidos y siempre está bueno ver esos videos antes de irse a dormir, yo te digo. Para reírte. ¿Viste? Es como un ritual antes de terminar el día. ¿Qué dice su familia que están todo el día con el celular ahora o cómo se lo tomaron? Les decían, déjenme pabear, ¿viste qué pasa? Eso un poco al principio. Sí, mi viejo sí, cuando me decía, estudiá, el fútbol no, estudiá, dejá eso, y cuando vio que empecé a viajar, quedé a Torón, y si estás tuiteando, tuiteá, mirá que hizo un gol de chilena, ha subido. Claro, bueno, río. Literal, pero te está dimitiendo. Colaboraron con la causa. Bueno, muy bien, chicos. Jorge y Messi. Un placer que hayan venido. Muchas gracias por la invitación. Son parte de las redes, la rompen con nosotros al pedo y humo de primera. Fuertes aplausos para ellos. Chicos, quédense.